Música Ya qué pena me da Ay, de los bonitos chicos Con los grandes pelea Dicen que yo no valgo na Ay, que no valgo na Y yo valgo más brillo Del pillón de pata Ay, que no valgo na 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 ¡Vamos! 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 Eres bonita, y no te has casao' Y Syalgo la ha faltao' ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!